Desde cientos de metros se observaba esta columna de humo que salía del almacén de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la 41 calle Poniente de San Salvador. Bomberos atendió el llamado y sofocaron rápidamente las llamas que dañaron una galera fuera del inmueble y un poliducto. El incendio solo se dio en la parte de afuera de la bodega. Era una bodega de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a Dios los daños solo fueron materiales. Fueron unos rollos de poliducto los que se quemaron. No ha habido mayor daño en la parte interior de la bodega. Preliminarmente la causa del incendio podría ser un cortocircuito. En redes sociales se especuló sobre la pérdida de documentos de la Corte Suprema de Justicia. Bomberos lo desmintió. De allí es como una galera. Entonces el techo ese sí se dañó. Como así se escuchaban allá del lado de atrás, como en ese pasaje en donde vivimos. Son cuartos donde vivimos. Entonces ahí nos dijeron los muchachos que saliéramos porque el humo ya había llegado, se había encerrado adentro. En el almacén se resguardan bienes de consumo. La Corte Suprema de Justicia emitirá un informe detallado sobre las causas del incendio en las próximas horas. Con imágenes de Juan Castellanos, Inmar Batres, Noticiero Hechos.